No es sencillo entrar en el libro Guinness de los Récords y mucho menos realizando una proeza como esta. Se llama Jet Milton, tiene 24 años y ha conseguido ser el primero en el mundo en efectuar un salto en bicicleta con tres volteretas hacia atrás. Fue en su tierra natal, en Taupo, Nueva Zelanda. La rampita tiene nada más y nada menos que 20 metros de altura. ¡Locura recompensada!